Baila, 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 al inigualable silo de Los Tentanes Sobreños ¿Qué me dejabas? Yo que te esperaba Yo que ciertamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente Solo pensé con alguien, porque sin querer Tres veces te engañé La primera por el coraje La segunda por el capricho La tercera por el placer Tres veces te engañé Y después de las tres veces Y después de las tres veces No quiero volverte a ver Y lo baila el amigo Jaime Gaglia Calisto Ruiz Y a ti lo troncoso Ay, 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 que primo Yo que me dejabas, yo que te esperaba Yo que ciertamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente Tres veces te engañé 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 La primera por el coraje La segunda por el capricho La tercera por el placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de las tres veces Y después de las tres veces No quiero volverte a ver Tres veces te engañé 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 La primera por el coraje La segunda por el capricho La tercera por el placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de las tres veces Y después de las tres veces No quiero volverte a ver Y porque tres veces te engañé Y después de las tres veces Por malvada Por falsa Por traicionera Por embustera Por castellana Por bataraz Por colorada Por copetona Por el capricho Por el capricho Por el capricho